Perdido en su mirada, de mi no queda nada, no quiero más de ti, y vos también de mi. En mi pared y a espada, sola no está casada, vamos a salir baby, escapemos de aquí. Señorita, tomame un par de coronitas, me das lo mismo en el resto o en la placita, estás con otra y la gana no te la quita, dame una cita, beba favorita. ¿Qué te parece si nos vemos? Este silencio lo rompemos, estamos o lo aprovechemos. Perdido en su mirada, de mi no queda nada, no quiero más de ti, y vos también de mi. En mi pared y a espada, sola no está casada, vamos a salir baby, escapemos de aquí. Hoy vamos a salir, vamos a beber, a reír, bebé te ves bonita, te lo tengo que decir. Me fumamos y no me ves, echamos tres, y se los dedicamos a tu ex. Y poco a poco me conoces, a sola, una sola, dos, cien, me mata tu fragancia al roce. Contigo yo quiero un guatemalte. Perdido en su mirada, de mi no queda nada, no quiero más de ti, y vos también de mi. Entre pared y a espada, sola no está casada, vamos a salir baby, escapemos de aquí. Vamos a salir baby Escapemos de aquí Yo quiero más de ti Y vos también de mí Entre pared y espada Sola nuestra casada Vamos a salir baby Escapemos de aquí Yeah 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 Vamos a salir baby Escapemos de aquí Yeah Escapemos de aquí Yeah Yo voy a salir baby No 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 Gracias por ver el video.